muy bien jóvenes vamos a hacer un alto por ahora esto para poder hablar acerca de las tareas en google classroom y se los voy a demostrar de esta manera por ejemplo aquí voy a entrar con otra cuenta que tengo rayos no tengo aquí mi cuenta agregando una cuenta más veamos si la tengo disponible contracuenta y esta era sander sander english learning center ok y la contraseña siguiente wow no me acuerdo cuál era la contraseña será yo quiero que sea esa ahí está muy bien ok rayos bueno esto es inusual pero bueno vamos a hacerlo ya ok y ya supongo que en breve me llegaría un código aquí está sería g42 75 81 eso significa que si ustedes en algún momento llegan a tener que configurar sus cuentas esta es la manera de agregar un código aquí está muy inusual listo ok ya estoy ingresando con esta cuenta que ustedes ven acá esta cuenta que ustedes ven acá jóvenes es una cuenta que yo me he creado para ser compañero de ustedes fíjense de repente yo me voy aquí abajo en esta google classroom google classroom google classroom y ustedes automáticamente aparece en todas las clases a la que ustedes se han unido hagamos de cuenta que nos unimos a esta que es la suya por ejemplo ahí está aquí me dice próximas fechas de entrega lunes a las 23 o 59 ver todo le pongo no me pongo a ver ahí mi nombre aquí es sander y mi apellido es english y tengo aquí todo esto como pueden ver aquí me aparece automáticamente como lo pueden ver ahí jóvenes vamos a hacer así como ustedes pueden ver aquí me dice excelente pero yo ya entregué esto así que no hay ningún problema mother's day me aparece ahí y yo no he adjuntado ningún trabajo si yo por ejemplo tengo que hablar acerca de mi mamá tendría que entrar aquí y ver detalles aquí como ustedes pueden ver dice mother's day pueden verlo verdad sí ok aquí dice el nombre del profesor y la fecha de entrega no es cierto que esto era para el 26 de mayo a las a la medianoche máximo de ese día que me dice la hora dice write down to 200 word composition o como si estivo dice describing your mother in honor of mother's day entonces aquí aparecen dos opciones una es marcar como completada lo cual haría de que mi tarea se mande como vacía o en blanco pero al agregar yo o crear hago un clic aquí y me aparecen las siguientes opciones google drive si es que tengo mi tarea ya hecha y guardada en google drive un vínculo si es que tengo mi tarea hecha y está con un enlace para poder compartir el vínculo un archivo si es que yo tengo que ingresar desde mi teléfono o la computadora o la tablet o el dispositivo que yo estoy utilizando para poder enviar mi tarea si yo clic en archivo nada más para que tengan una idea digamos que yo hice ya mi tarea y está en pdf y está aquí eso eso de ahí y bueno yo le doy un clic en abrir es como subir una foto a facebook y me aparece esto y yo le doy cargar si es una foto si es una imagen si es un word si es un pdf me lo mandan de esta manera como están viendo pero aquí está el pero jóvenes pero si ustedes lo tienen que crear les recomiendo otra forma esto es lo que ustedes ven acá si se puede apreciar ya es mi tarea y yo lo puedo entregar ya mismo y me dice esto desea entregar la tarea se enviará un archivo adjunto para Mother's Day que Mother's Day es la tarea y ahí está el archivo y ustedes le dice el nombre y simplemente ustedes le dan a entregar cuando ustedes le dan a entregar sepan los jóvenes de que automáticamente yo aquí fíjense ya esta es otra cuenta la cuenta del profesor entro nuevamente a Google Classroom si y a mi me parece aquí que en los trabajos de clase busco aquí Mother's Day y voy a ver que hay una persona que me ha mandado su tarea y ese es Sander English en ingreso acá y yo como profesor voy a poder ver lo que me mandó que es esto mismo y ustedes lo van a ver aquí cargado lo ven? ahí está solamente esa es la tarea que yo mandé yo lo cierro por alguna ocasión les digo saben que se equivocó esa no era su tarea magnífico ustedes en su sesión de alumno ven esta parte de acá no es cierto? es la tarea que ustedes mandaron y yo le doy aquí en este botón que dice aquí Gabriel? anular la entrega anulamos la entrega le damos anular entrega aquí y aquí en esta X le damos cerrar y si llega a estar tal como si no hubiese mandado mi tarea para el profesor va a aparecer lo propio para el profesor una vez que esto recarga Sander English ya no va a aparecer con su tarea ven? ya no aparece Sander English entonces yo como Sander English agarro y nuevamente le doy aquí en agregar o crear esta vez ya no quiero mandar un vínculo no quiero mandar un archivo quiero mandar un documento de Google aquí lo pueden ver dice documentos no es cierto? este azul estas presentaciones son powerpoints dibujos de Google os hace cálculo de Google dibujos de Google aquí hacemos clic en documentos cuando ustedes hacen esto jóvenes fíjense aparece automáticamente aparece automáticamente una nueva ventana en la que ustedes ya viene con el nombre y apellido del estudiante seguido de el nombre de la asignación o la tarea no es verdad? y recuerden aquí está el documento puedo cerrar el documento ahí pero al hacer clic aquí adentro lo que voy a enviar aparece el documento como tiene que ser vamos a hacer de cuenta vamos a hacer de cuenta de que yo ven acá de que yo voy a presentar esto de acá listo copio esto y mi composición es la siguiente tac, 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 tac tac, 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 tac uy no quiso ya ahí está ahí está perfecto y todo eso que se yo yo lo puedo editar acá como yo guste así cursiva negrita subrayado de otro color de texto no sé un color azul si quiero le puedo hasta aumentar si quiero una una imagen no se depende de este su gusto ya está listo ahí está ya está la imagen esto lo puedo centrar si quiero lo puedo qué sé yo centrar lo puedo hasta justificar lo puedo hacer de renglón de 1.2.5 ya está ahí está listo y todo eso jóvenes fíjense aquí dice se guardó automáticamente se guardó si ahí lo tienen jóvenes se guardó y ya está y aquí dice entregar clic entregar no hay más y ya está se mandó por classroom pero ustedes lo cierran este documento y aquí en esta parte de aquí ya dice que es lo que ustedes tienen el documento y aquí en la parte de entregar tienen que darle entregar y ahí les dice deseas entregar la tarea se enviará un archivo adjunto para Mother's Day y qué es Mother's Day aquí arriba dice que es el nombre de la asignación y ahí está Sander English Mother's Day entregar una vez entregado jóvenes una vez entregado yo ya puedo ver yo ya puedo ver su composición fíjense aquí está le doy nuevamente cargar y aquí me va a aparecer la tarea de Sander English aquí está entregado fuera de plazo pero lo entregó eso es lo importante lo entregó ingreso aquí y me aparece aquí Mother's Day Sander English y aparecerá todo lo que me escribió este estudiante lo ven ahí ahí está ahí está hasta la imagen que mandó magnífico qué pasa yo como profesor yo como profesor veo que aquí este punto está de más ¿qué hago como profesor? le agrego un comentario check le pongo ahí check pontuation ya está listo comentar aquí esto de acá cualquier comentario que yo le quiera hacer le voy a poner spelling por ejemplo aquí check spelling listo aquí se equivocó de qué sé yo la mayúscula le pondré aquí capital letter ahí está magnífico y le voy a comentar comentar ya está ahora se van a fijar esto ya el trabajo ha sido presentado pero yo ya le puse un comentario ahí justamente ahí le dice chequee la puntuación aquí le digo chequee su eh ortografía chequee lo que es el qué sé yo la mayúscula y ahí lo tienen mister si y y cuando nos revisa sobre checar lo hacemos de nuevo automáticamente esto que está aquí este documento se puede trabajar al mismo tiempo si usted recibe una una nota que sé yo yo le digo le estoy poniendo 80 pero si usted lo revisa esto lo arregla le subo la nota usted lo puede simplemente editar y ahorita va a ver cómo si y eso y ya está y yo estoy aquí en esta parte fíjese en esta parte que ahorita le va a aparecer aquí dice aquí está ¿no? le pongo la calificación le pongo 80 por ejemplo 80 por ejemplo y le pongo el comentario por favor arregle lo comentado list y le doy publicar ¿no es cierto? y le doy devolver y aquí dice devolver punto ya este alumno no necesita que yo le diga haga su tarea porque ya lo hizo esto yo lo cierro y entre todas estas le voy a dar aquí aparece dos calificadas ¿quiénes se calificaron? se calificó el trabajo de Quiroga y el de Sandra y el de Sandra aquí va a aparecer que dice ¿dónde está? calificada 80 ¿no es verdad? ahí está ahora yo como alumno ¿qué hice? ya o sea volver a enviar ya no digamos porque ya fue enviada entonces me voy nuevamente a mi área de trabajo como estudiante y empiezo con lo que es a ver mis tareas trabajo en clase a ver qué quiere este minister si ya le presenté ya aquí todo esto ya parece como visto o como hecho lo que está con color me dice de que falta hacer bueno me falta mandar esto me falta hacer esto y me falta hacer esto ya que no molesta pero entro a Mother's Day porque ya lo revisó dice aquí calificada lo cual significa que yo puedo ver ya mi nota veo que el profesor me envió aquí y me puso un 80 sobre 100 y aquí está mi documento pero antes de ver mi documento veo que dice aquí el mensaje privado del profesor por favor arregle lo comentado ah quiere decir que en este documento de aquí el profesor comentó algo hago un clic yo aquí y me llevará al documento que yo mismo creé este es el documento que yo creé pero fíjense que aquí ya no solamente aparece lo que yo escribí sino que también aparecen los comentarios del profesor que hace un momento yo le hice ok entonces digamos que aquí no le hacía falta un punto y el profesor me dice que chequee el punto ya está aquí me dice que haga un check del spelling supongamos que era en vez de una ks le pondré una x y ya está y aquí resolver ya está y luego aquí lo propio me dice ok mister tiene ya tiene ya tiene mayúscula de poner mayúscula así que no moleste responder yo le estoy respondiendo al profesor de que esto sí ya viene con mayúscula y le doy resolverlo ya está al haber yo hecho eso simplemente aquí me dice ya cargó ya cargó perfecto ya está guardado cierro acá y aquí volver a enviar entregar y ya ha sido enviada la corrección el profesor entonces vendrá a esta sección de aquí le dará actualizar y verá que nuevamente el alumno ya ha enviado su tarea veamos entonces aquí dice entregaron 6 y entre ellos está aquí ya standard english ingreso yo como profesor y veo de que tiene 80 pero ya me viene con que todo esto ha sido arreglado y yo lo veo aquí fíjense aquí fíjense acá viene ya resaltado yo veo antes decía tracks y ahora dice que tracks entonces aquí y los comentarios cuáles eran la sugerencia no es correcta la sugerencia no es clara proporciona más detalles yo le puedo poner eso si quiero o simplemente lo dejo ahí entonces yo ya veo que lo hizo y veo que hizo los cambios por ejemplo acá ya está no es cierto y yo le digo ok el alumno merece un 80 merece un 100 porque lo corrigió muchas gracias por corregirlo y ya está se publica se devuelve se devuelve y ya tiene el 100 redondo anteriormente tenía un 80 pero ahora tiene un 100 nuevamente el alumno nuevamente voy a saber esto acá nuevamente el alumno ingresará aquí y verá su trabajo de clase Mother's Day y verá la tarea y aquí ya que le aparece fíjense que le aparece Gabriel 100 sobre 100 correcto después de la comunicación que hubo por esta parte ya el alumno sabe lo que el profesor le está pidiendo ¿entienden? ustedes solamente cumplan en enviar su tarea y pronto y listo perdón ya está entonces de esa manera es como trabajamos en Google Classroom existen otro tipo de tareas que ya les expliqué cómo se pueden enviar ya sea por imágenes o por documentos por video por lo que ustedes tengan en cualquier tipo de archivo se envía pero lo que yo les pido jóvenes lo que yo les pido es de que por favor ustedes solamente me envíen las tareas hagan el mayor esfuerzo de enviar todas sus tareas como pueden ver yo como alumno me fijé me faltaban algunas que venían con color pero tenía otras que estaban en un color más claro que significaba que ya lo había hecho entonces todos ustedes sobre todo hablo de estas personas que están con rojo me deben tareas muy bien fíjense que es lo que pasa yo al momento de ver esto como profesor me fijo las novedades que son todas estas cosas que aparecen aquí adelante los trabajos en clase que son todos los trabajos que yo mandé como profesor para que ustedes hagan las personas que son los miembros de esta clase y finalmente las calificaciones es aquí donde yo me fijo quién hizo y quién no hizo por ejemplo esta chica adrianita alba no sé quién es y no me ha entregado nada en todo el tiempo aquí me dice cuándo yo entregué la tarea 19 de mayo que es what do you think coronavirus is so fast en santa cruz el 26 de mayo tenía que entregarse esta tarea que era mother's day el 26 de mayo también tendrían que haber entregado lo que es la tarea de la unidad número 4 resuelta ya el 2 de junio tenía que hacer un check in de vocabulario según un video que les mandé y bueno tienen una tarea que es para el 15 de junio por eso me aparece todo en blanco si tienen una tarea que es para el 15 de junio que eso es el día lunes ok entonces todo lo que aparece en rojo es lo que no presentaron todo lo que aparece aquí dice que se les entregó fuera de tiempo lo que significa que estas personas entraron después de que la tarea se creó ahora estos que aparecen en borrador son los que ya presentaron pero están esperando de una nota o tal vez mister no les mandé su nota si mister este eso de why do you think yo ya se había enviado una tarea antes o sea en esa fecha pero no sé por qué no la llegó um janine ajá um déjeme ver janine a ver janine vamos a ver dónde está janine equispe por aquí por aquí veamos a janine equispe tenemos aquí no janine no me ha entregado ninguna vamos por aquí veamos esto es un trabajo que recuerda ya fíjense tal vez en su classroom falta darle un último clic tal vez lo tiene en borrador ya ah ya entonces usted ingresa ahí y aquí supuestamente tendría que haberme dado su respuesta ok el mensaje también creo sí pero yo puedo llevar un mejor control aquí en classroom por esa misma razón yo les pido que por favor por favor por favor me lo envíen por esta hay dos comentarios a ver uno es el de andrea zabaleta nadie más muy bien entonces le pediría por favor a todos que me como se llama que me hagan las tareas fíjense tengo aquí a Lucas Aramayo su respuesta Israel Césped su respuesta Mauricio Césped su respuesta Sander o sea yo mi respuesta Natalia Iporre Valentina Quiroga Pedro Subelsa Luana Torrejón pero no me aparece su respuesta tal vez necesita enviarla tal vez la tiene en borrador y le faltó dar el último clic puede ser eso ok ok muy bien se acabó el tiempo jóvenes y vamos a seguir revisando lo que es la clase del Future para el día martes ok hasta mientras jóvenes muchas gracias les encargo sus tareas les encargo sus tareas porque tengo una para el día lunes así que por favor esta de aquí no esta de aquí tienen que hacerla pero no la han hecho todavía este Reading Summary que consiste en esto ¿no? las imágenes que están aquí pertenecen a la página 30 y 31 de su libro y ustedes deben de entregarme eso en un resumen ¿sí? así como se los enseñé hace un momento crear un documento escribir el resumen y enviármelo ¿se entiende hasta aquí chicos? sí 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 vamos a continuar con esto no hoy día ya vamos a dejarlo para la próxima clase porque ya están cansados y les doy tiempo para que puedan presentar su tarea ¿muy bien? ok muy bien muy bien entonces podemos enviarla esta vez atrasada ¿se entiende hasta aquí? las imágenes que están en la página y las imágenes que están en la página